Vamos a hablar de los que sí tienen buena energía y ocurrió en el sur de la ciudad. Una mujer, cabeza de hogar, es viuda, tiene tres hijos e infortunadamente el mercado se le acabó. ¿Sabe qué hicieron los televidentes de Noticias Caracol? Pues vean lo que ocurrió en la localidad Rafael Uribe. Ayudas y domicilios de corazón. Este es el barrio El Consuelo de Rafael Uribe Uribe. Una madre, cabeza de hogar, pidió la ayuda por la falta de alimento. Sin importar el frío ni mucho menos la hora, Marta Flores salió de su casa, sorprendida por la llegada de los mercados hasta la puerta de su vivienda. ¿Cómo estás, lejitos de la llan postal? Hola, doña Marta, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me alegro? No me digas que usted está durmiendo hasta ahora. ¿Cómo vas a llamarte? Dice esta mujer, que además es viuda, que sus tres hijos ya no tenían alimentos. Con una gran sonrisa, recibió el domicilio con los mercados donados por los televidentes de Noticias Caracol. Esa es la buena energía que necesitamos en el día, en la noche, en la madrugada, bien por nuestros televidentes.